Un non a todas. Lo que tiene a hablar la última es que más o menos la mitad de lo que iba a decir se ha ido diciendo ya, sobre todo teniendo en cuenta que Leire, en la ponencia inicial, ha hablado mucho de lo que me toca hablar a mí, que es la herramienta, porque es una herramienta de análisis de la cultura organizacional igualitaria. La herramienta es ese producto propio, o sea, producto de elaboración propia de la red Baisarea que ya presentaba Ane al principio. ¿Por qué un producto propio? Yo creo que aquí hay dos vertientes. Una se ha desarrollado muy ampliamente por Leire en la primera intervención, que es que se trata de un producto valioso en sí mismo, es decir, es una herramienta que va a ser de utilidad para las entidades. Pero tiene una segunda vertiente también que para nosotras tiene mucho interés, que es la visión más estratégica, es decir, no deja de ser una forma de que trabajemos en red y que avancemos en el trabajo en red todas las entidades, empresas, etcétera, que somos parte de Baisarea o podemos llegar a serla. Al final, no dejamos de ponernos cara, conocernos, que ya es bastante, y al final yo creo que se entrelazan mucho lazos y se aunan esfuerzos. Al final nosotras, yo también, igual que Arantxa, vengo del tercer sector social. Para nosotras el trabajo en red está en nuestro ADN, pero no sé si en el mundo empresarial es tan habitual, o por lo menos tiene una dimensión diferente. Nosotras lo hemos mamado, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿de dónde viene la idea? Ya lo ha dicho, Ané. En el grupo Experticia que se desarrolló el año pasado, en 2016, surgió la idea de elaborar este producto propio de la red y el tema que se eligió fue este, la cultura organizacional y igualitaria. ¿Por qué? Porque es la base de todo, porque es la estructura, porque ahí están las creencias, las normas, los valores, el sustrato sobre el cual se va construyendo todo lo demás. Entonces, yo creo que la idea es clave y ha estado desarrollada también en la primera intervención. O sea, si abordamos aquí, vamos a hacer algo bien construido y con sentido. No vamos a introducir, yo qué sé, herramientas, satélites que al final carecerían de una estructura con menos sentido. Me falta aquí una… Bueno, me falta una exposición aquí, pero no pasa nada. Lo que os quería contar era un poco también desde nuestra propia experiencia. Yo trabajo en SUIECHE, Ané comentaba en la presentación. Nosotras trabajamos en el tercer sector social, somos una entidad que trabaja atendiendo a personas que están en situación o en riesgo de exclusión social. Entonces, históricamente, para nosotras, el tema del género siempre ha sido algo, no sé si inherente, pero desde luego ha estado muy presente en nuestro día a día. Desde hace muchísimos años lo teníamos como algo muy transversal. Hacíamos actividades, éramos reivindicativas, de alguna manera nos lo hemos creído siempre mucho. Y aún así, llegó un momento en nuestra historia que vimos que teníamos que hacer una reflexión, que teníamos que parar y decir, vale, ¿por qué estamos haciendo esto? Y estábamos haciendo eso porque había una serie de personas con mucho interés en moverlo. Y vimos que eso no podía seguir siendo así. Es decir, que la apuesta de la entidad por la igualdad tenía que pasar a ser parte de la cultura de la entidad. Es decir, que independientemente de qué personas estuvieran en según qué puestos, la entidad iba a apostar por la igualdad. Entonces, esa es la reflexión que nosotras hicimos en nuestro momento. Y yo lo traigo aquí porque creo que tiene mucho que ver con lo que ha llevado a la red a elegir precisamente este tema para empezar a trabajar. El proceso se inició en 2016, como decíamos, y en 2017 se han ido dando distintos pasos. Hubo un encuentro presencial, que aquí empezamos a conocernos, trabajar en grupo, ponernos cara. Y recibimos una ponencia que la impartió Silvia de Gregorio Echevarría. Ella es la responsable de género de la coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi. La coordinadora de… bueno, las ONGs de Desarrollo en general en cuestión de igualdad siempre han sido pioneras. Y fue una ponencia súper interesante. Habló muchísimo precisamente del tema que nos ocupa, de la cultura organizacional. Y planteó un montón de cuestiones que cada entidad a sí misma nos podríamos ir preguntando para ver cómo estamos y ir detectando esas brechas, esas desigualdades en el propio ADN de nuestras entidades. En ese mismo encuentro ya se nos planteó esto, que es la propuesta metodológica. Al final es un cuadro que se nos ofreció a todas las entidades de la red, no solo las del Grupo Motor, ir participando, ir rellenando entre todas. En ese mismo encuentro se fue empezando a rellenar y a partir de ahí luego cada una se llevó los deberes a casa para utilizar esa plataforma online para poder seguir haciendo nuestras propias aportaciones. Las herramientas esas son, en la primera columna, no sé si se ve desde allí, aparecen cinco categorías, que son las cinco categorías base de la cultura de las entidades, lo que está, lo que decíamos antes, en el sustrato. El lenguaje, la estructura profunda, luego lo desarrollamos. Y en la parte de arriba, dos elementos para ir analizando para cada una de esas categorías, las claves de análisis de desigualdad de género y las herramientas posibles. Como decía, aparte de ese momento en el que nos encontramos todas, cada una hizo sus aportaciones, a través de las comisiones de igualdad de cada empresa o cada una con la metodología propia y se llevan a cabo esas aportaciones. Algún dato de la herramienta. Lo que es importante decir de esta herramienta es que no es una herramienta de intervención, es decir, que es diagnóstica. Nos situamos en el momento cero, por decirlo de alguna manera. Lo que va a hacer la herramienta es ayudarnos a detectar desigualdades en la cultura organizacional de las entidades o de las empresas a las que nosotras pertenecemos. Es decir, no es de intervención. Estamos en ese momento inicial. Es una herramienta que es adaptable a la realidad de cada una de las empresas, sirve para cualquiera y además favorece la participación de la plantilla y puede ser usada para la plantilla y, de hecho, para toda la plantilla y por toda la plantilla. Las categorías, aquí ya lo vemos mejor, que se recogen en esa propuesta metodológica que decíamos que era la base, son estas. La comunicación, los valores y creencias, los rituales y las normas de actuación, los símbolos y la resolución de conflictos. En un primer momento, lo que ya os he dicho, hicimos las aportaciones vía online y por cada una de esas categorías, estas dos cuestiones. Es decir, teníamos que ir viendo cuáles serían las claves que entendemos que tienen que ser esenciales para el análisis de las desigualdades de género y cuáles serían las herramientas o las metodologías para realizar ese análisis. Y en un segundo momento, lo que se hizo fue, las compañeras de la Averría, la asistencia técnica, sistematizaron todas las aportaciones que habíamos ido haciendo, todas las entidades, y luego nos han dado una última devolución para hacer un contraste. Es decir, y ese es en el momento en el que estamos ahora. Esto es a modo de ejemplo. Es decir, de las cinco categorías que vemos aquí, para que nos hagamos una idea de exactamente lo que estamos hablando, porque muchas veces es cierto que, aunque intentamos, como decía Lour, evitar el lenguaje técnico, muchas veces caemos en el lenguaje técnico y no todo el mundo está tan acostumbrado a utilizarlo, venimos un poquito a tierra. En el momento en el que estamos ahora, eligiendo una al azar de esas categorías, que podría ser la de la comunicación, lo que hacemos es analizar si el lenguaje, si el uso del lenguaje y las imágenes en espacios y soportes formales e informales contribuye a visibilizar mujeres y hombres y a no reproducir estereotipos del género. Entonces, por ejemplo, las claves de análisis a las que hemos creído, hemos llegado al consenso de que, en principio, tendrían que ser utilizables. Por ejemplo, en qué momento o con qué soporte se utiliza el lenguaje no se exista, en cada una de nuestras entidades, oral, escrito, en imágenes. ¿Quiénes se preocupan en mayor medida de que su uso sea real en todos los ámbitos y en todos los espacios? ¿La estrategia de comunicación tiene presente la diferente realidad de hombres y mujeres en la plantilla? ¿De la clientela? ¿Se identifican estereotipos de género tras expresiones o mensajes informales que la entidad utiliza de manera cotidiana? ¿Chistes, etcétera? Estas serían las claves de análisis. El otro elemento a valorar, las herramientas, las metodologías para análisis. Aquí hacíamos, en esta categoría, una doble distinción, la comunicación formal y la comunicación informal. Respecto a la comunicación formal, analizar la estrategia para la evaluación en diferentes niveles, utilizar diferentes plantillas según el tipo de comunicación evaluada, y luego, que esto es súper interesante, designar personas encargadas de la realización de ese seguimiento y de ese análisis. Y respecto a la informal, lo mismo, recopilar ejemplos publicados en prensa y redes y contrastar con grupos internos sobre si se dan en la entidad, en qué momento se dan, etcétera. Entonces, esto es un poco a modo de ejemplo. Supongo que esto… Bueno, tenemos acceso a… Creo que está colgado en el blog, tengo ahora la duda. Está ya colgado de todas las categorías, ¿no? Y si no, lo va a estar porque para eso está hecho, vamos. Pero bueno, sin entrar tanto en la cuestión técnica, al final, lo que yo creo que es importante y que si nos quedamos con esta idea más que suficiente como síntesis de la intervención, es un poco eso, que al final, que lo que queremos es trabajar juntas, caminar un poco en la misma dirección, ir hacia lo mismo y remover lo que creemos que es importante, que al final es esa cultura organizacional de cada una de nuestras empresas.